Hola chicos, soy Sergio Supunza, director y creador de Usasun Sport Clinic. En este vídeo vamos a ver qué es el dolor discogénico, vamos a hablar sobre qué sintomatología es la típica del dolor discogénico y luego en el final del vídeo, la última parte, vamos a hacer una serie de ejercicios para que podáis combatir este dolor tan habitual. Os voy a explicar cómo influye una discopatía del disco, ya sea una hernia, ya sea una protusión, ya sea una simple degeneración del disco, en la sintomatología que tenemos. Un dolor muy frecuente que se tiene hoy en día, cuando tenemos este tipo de patologías de columna, es el dolor discogénico, es un dolor que se caracteriza por ser un dolor global en la parte baja de la espalda, en la zona rural. El disco posee una inervación alrededor del anillo fibroso que se encarga de enviar la información al cerebro cuando existe un daño en los tejidos. Como podéis ver en esta imagen, la inervación del disco, va alrededor de todo el disco y son este conjunto de filamentos amarillos que se encargan de enviar información a vías superiores hasta llegar a la médula o hasta llegar al sistema nervioso central. Tenemos que saber que, aunque tengamos una discopatía degenerativa, un daño en el disco, los síntomas normalmente suelen ser de dos tipos. Puede ser un dolor en la pierna o en el glúteo, que se suele llamar dolor radicular o dolor del nervio ciático, o puede ser un dolor discogénico, lo que tengamos. Puede ser un dolor que se siente en la parte baja de la espalda, es un dolor global, en forma de barra, muchas veces, que nos incapacita sobre todo a la flexión del tronco. Entonces, lo importante es que el terapeuta que realiza la evaluación del paciente sepa diagnosticar bien cuál es el tipo de dolor o cuál es la procedencia del dolor que se le atribuye a esta discopatía degenerativa o a esta patología del disco. La persona con dolor discogénico tiene una sintomatología que va acompañada de cinco características. La primera de ellas es que el dolor discogénico genera, en las primeras horas de la mañana, cuando nos levantamos de la cama, un dolor bastante incapacitante a la flexión del tronco, una sensación de rigidez en toda la parte baja de la espalda. La segunda característica es que el movimiento le sienta bien a la persona que tiene el dolor discogénico. Por eso, cuando nos levantamos de la cama, empezamos a caminar, nos empezamos a mover, suele ir bajando poco a poco esa sensación de dolor y de rigidez. La tercera característica es que las posiciones estáticas mantenidas en el tiempo hacen que aumente ese dolor del disco. Por eso, lo que debemos intentar hacer es movernos durante el día. La cuarta característica es que tanto la flexión como la extensión del tronco agudizan el dolor. Esto es porque a la columna lumbar, cuando hay un daño en el disco, nos está dando asintomatología del disco, lo que digamos que le gusta es buscar posiciones en torno al neutro de la zona lumbar, en torno al neutro de tu culpatura lumbar. Esto lo veremos después en los ejercicios. Y la característica número 5 es que estas personas suelen tener miedo a agacharse para coger cualquier tipo de peso en el suelo. Es porque no existe una reeducación muscular, una buena activación muscular principalmente de los músculos de la cadera y del core para soportar estas cargas que generan tanto miedo a las personas con este tipo de dolor. Debes hacer tres cosas para solucionar este dolor discogeno. La primera es, si el dolor es muy agudo y te impide moverte, toma alguna medicación que te rebaje rápidamente ese dolor para poder empezar a moverte, aunque sea solo un poquito. La segunda cosa importante es que debes intentar caminar al menos 20-30 minutos dos veces al día, aunque solo sea una vez. El mínimo es una vez. Y la tercera cosa importante es hacer esta rutina de ejercicios que te voy a enseñar, las puedes hacer a diario y esto es lo que te va a ir sacando de ese dolor agudo hasta hacer una rutina un poquito más avanzada y que también te va a ayudar a prevenir para que esto no te vuelva a ocurrir de nuevo. Así que vamos ahora con la parte práctica de ejercicios. Debéis mantener el arco lumbar dentro de las manos. En este ejercicio es muy importante que tengáis el abdomen un poquito activado y que la lumbar no tenga apagado. En este ejercicio lo que vamos a intentar hacer es flexionar la columna dorsal, pero sin flexionar la columna lumbar. Aquí flexiona la columna dorsal, pero debemos intentar mantener la curvatura lumbar cerca del reo. Vuelvo a activar el abdomen. Vuelvo a activar el transverso del abdomen. El de con pie mantengo la alumna 90 grados arriba y abajo. Y en todo momento mi zona lumbar debe estar apoyada sin meter los dedos en la mano. Este ejercicio sirve para fortalecer los glúteos, es muy importante que tiréis de la goma manteniendo los talones de los pies juntos y que a la vez la rodilla no os llevéis la cadera a acercarse. Aquí arriba debéis sentir el trabajo en el glúteo y no sentirlo en la pierna. Si lo sentís en la pierna tenéis que empezar con una resistencia más baja, una goma más suave. Ahí estaría bien hecho y aquí estaría mal hecho. Veis como me estoy llevando la cadera hacia atrás. El siguiente ejercicio es el puente de cadera. Vamos a utilizar una goma para facilitar la activación de los glúteos. Así que tiramos la goma y empujo el suelo con los pies para llevar la cadera. Y aquí tengo que notar mis dos glúteos. Vamos a empezar con una contracción isométrica manteniendo la postura durante 6 segundos y relajo abajo. Es muy importante que cuando estáis arriba no sintáis el trabajo ni la lumbar. Ni los discos. Ni los discos. Ni los discos. Ni los discos. Que solo lo sintáis en los glúteos. Al respecto. Vale. Primero, set bullying. Y ahora esto tenemos que estar subiendo un tai Vin. Esta la regla que no te esa vez thinking tenemos que ser un aliado no tenerla. Están continuamientos para En el ritmo lo que vamos a hacer es retener la posición negra, las rodillas un poco flexionadas y mantengo la columna recta de nuevo, activando el transverso del abdomen. Tiro de los brazos, pegando las paletillas de la espalda y apretando los ritmos. Y mantengo el transverso activado por un momento. Podemos acompañar de una exhalación. Siempre realizando la exhalación al tirar de las cinco acercas. Eso nos va a ayudar a mantener el abdomen bien activado. El último ejercicio también sirve para fortalecer los glúteos. Es muy importante mantener una posición erguida, las rodillas ligeramente flexionadas y los pies a la anchura de las caderas. Dando pasos laterales, manteniendo en todo momento la tensión de la goma y concentrarnos en sentir los dos glúteos. Puedo empezar con la goma a esta altura de las rodillas. Y si no noto mucha intensidad del ejercicio, lo realizo muy fácil. Puedes bajar la goma hacia los pies para sentir mayor intensidad. El próximo paso sería aumentar la resistencia de la goma. Yo recomiendo empezar con la goma más suave. Ya estoy rotando los glúteos. La posición del tronco puede ser erguida, pero ligeramente inclinado hacia delante. Esta sería la lógica. ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Que lo encontréis como una parte práctica para sobrellevar mejor vuestro día a día con el dolor discogénico. Sobre todo en estas etapas iniciales del dolor agudo. Y en el próximo vídeo os explicaré cómo abordar el dolor radicular del nervio ciático. No olvidéis darle al like. Os esperamos en Osasun Sport Clinic. A todos aquellos que deseéis un plan personalizado con la rehabilitación online. Y os deseo mucha salud. ¡Suscríbete!